¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redut. Acabo de terminar la actividad del día 1 de Franco Colapinto en este gran premio de Abu Dhabi y como voy a poner en algo del video, no me asusta. No me asusta para nada, ya te voy a explayar por qué. Si no viste nada y encima querés saber mi análisis, quédate viendo este video porque te voy a explicar absolutamente todo. Tuvimos dos prácticas, práctica número 1 y práctica número 2. De entrada te voy a contar que lo que fue la práctica número 1, una práctica de locos, unos pilotos que la verdad ni siquiera los tenían en el radar como este Irakawa que estuvo en McLaren. La verdad que no entendí nada, o sea, ¿qué hacía este Irakawa en McLaren? Por ejemplo, estuvo también Iwasa en Racing Bulls. Un Iwasa que tiene un poquito más de proyección que este que estábamos nombrando de McLaren, pero bueno, me llamó bastante la atención. También estuvo el hermano de Charles Leclerc, Arthur Leclerc. De esto no lo voy a dejar pasar Ferrari. Si me estás escuchando la vas a pasar mal porque te voy a decir que no sé si era Ferrari, no sé si era la familia Leclerc o no sé qué era esto. Porque de golpe terminan corriendo los dos hermanos Leclerc en Ferrari, al menos hicieron esta práctica o en realidad testearon en esta práctica los dos hermanos. Arthur Leclerc y Charles Leclerc. Parecía una fiesta de los Leclerc, muchachos. O sea, Ferrari con este tipo de cosas me parece que pierde un poco de seriedad. Más allá que por ahí le estaban dando al premio, al tipo, a Arthur por hacer las cosas bien en campeonatos de resistencia, en autos de turismo. O sea, nada que ver lo que estaba haciendo con esto que tenía que hacer hoy, justamente estar arriba de un Fórmula 1. No digo que inclusive lo hizo mal porque lo hizo bastante bien. No quedó último, por ejemplo. Quedó a menos de dos segundos de la punta. Pero no me gustó mucho eso que hizo Ferrari de poner a dos Leclerc y encima prácticamente después se hicieron un fotofinish ahí. La verdad que bastante, bastante random. También teníamos el caso de Jack Duhan. Ahora voy a hablar un poquito de Jack Duhan también, englobando un poco lo que fue la práctica número 2. Pero no quiero dejar pasar por alto tampoco el caso de Luke Browning. Este, entre comillas, compañero, rival, llámenlo como quieran, de Franco Colapinto en Williams. Bueno, hoy debutó Browning en lo que fue la práctica número 1 también con el Williams de Alexander Albon. Y si me voy puntualmente al caso de Franco Colapinto, bueno, si bien era una práctica número 1, terminé con sensaciones muy buenas. Después de haber visto la on-board, como hacemos siempre, analizar los tiempos, ver también todo lo que viene pasando alrededor, la verdad que Franco termina en un merecidísimo top 10 en esta práctica número 1. Y más allá de todo esto que yo les nombré, de tipos que no sabíamos algunos quién carajo era, y de verdad se los digo, si alguno acá me va a decir quién es ese que estaba en McLaren, bueno, lo felicito. Al margen de todo eso que estábamos hablando, Franco Top 10 superando a Haas, superando a Aston Martin, superando a Red Bull, Red Bull, párrafo aparte, lo subieron a Hatchar, otro que me estaba olvidando, a Isaac Hatchar, y acá no le voy a pegar al pibe, me parece que Hatchar tiene un grandísimo nivel, me parece que está para grandes cosas, pero hoy no lo demostró. Hoy lo subieron al pibe, como para decir y marcarle la cancha, no sé si a Franco Colapinto, porque esto yo no lo voy a hacer en particular contra Franco Colapinto, pero sí por ahí marcando un poco lo que podría ser un Hatchar en Red Bull, y tengo que ser totalmente sincero en esto, a mí no me mostró mucho al menos Hatchar, esperaba un poquito más al menos, termina quedando Hatchar décimo quinto, Colapinto termina quedando séptimo, atrás de quien había ganado esta práctica número uno, Charles Leclerc, y después teníamos en un grandísimo resultado, por ejemplo, a Felipe Drugovic, pero no me quiero ir del hilo, si estábamos hablando de Hatchar, y estaba hablando de Colapinto, porque en la comparación, voy a ser totalmente sincero, acá nadie humilla a nadie, basta con esa pelotudez, y el que quiera igual consumir esas boludeces que lo consuma, nadie humilla a nadie, pero en lo que fue los timelapse, en lo que fue la práctica uno en general, Colapinto se ganó, o se está ganando cosas, y lo dejo rondando ahí, para que ustedes se entiendan, salíamos de esta práctica, nos íbamos a la práctica número dos, y de nuevo, Colapinto otra vez, metido en el top ten, metido prácticamente en el top five, inicialmente, otra vez con neumáticos medios, después terminando con neumáticos blandos, y acá es donde yo voy a llegar un poco al punto que, bueno, la verdad que es un poco de desazón, un poco de pena, un poco un error de Franco, y habría que ver cómo estaba la puesta a punto de ese Williams, porque cuando terminan poniendo en la práctica número dos, los neumáticos blandos, el auto se le corre varias veces, en ese curvón amplio que teníamos, que habíamos analizado un poco en la previa, era bastante complicado, porque inicialmente se entra con mucha velocidad, el auto es como que le queda muy inestable, a la entrada, entonces contravolantea una vez, a la segunda instancia contravolantea mucho más, volante completo, sale para afuera, y otra cosa que yo me había notado, eran los pianos, ¿se acuerdan que le había dicho que cuando vos los pasabas un poquito por afuera? Bueno, al menos a mí la simulación me estaba mostrando que me rompía las manos, literal, con un direct drive me reventaba las manos, y ese me reventaba las manos, en realidad lo que simulaba era los pianos, son totalmente agresivos, entonces Franco cuando corrige, termina pasando por afuera de uno, y rompe el piso, rompe el piso del Williams, del lado derecho, o básicamente todo el piso, por así decirlo, porque no pudo salir, estuvo casi clavado, media tanda de práctica, no pudo salir más, en lo que venía haciendo con el neumático blando, a mí me dejó muy tranquilo, venía haciendo tiempos de punta, yo creo que si no le hubiese pasado eso, terminaba dentro de los mejores 5, sin dudarlo, te lo voy a decir acá, sin vender humo, Franco hoy estaba en la práctica 2 de nuevo, para quedar top 10, no séptimo como en la práctica 1, sino quinto, quinto, sexto, lo veía por ahí, el resultado final, que termina marcando, que Franco termina 20, pero insisto, no me asusta, y a eso es lo que yo quería decir en el video, por qué lo titulo así, porque no me asusta un carajo, Williams está mostrando que se recuperó, yo no esperaba eso, Williams me está mostrando, que los autos están rápidos, porque es un circuito que tiene mucha curva, media y alta velocidad, media y baja velocidad, y sin embargo, es como que hasta ahora encontraron el rumbo, no es un circuito que tiene mucha recta, sin embargo, están ahí, Franco Colapinto está para los mejores 10, entonces, esto me deja con mucha expectativa, de cara a lo que va a ser mañana, y no estoy hablando puntualmente de la práctica número 3, sino de la clasificación, otra cosa que voy a decir, y que es bastante importante, es que, la lástima de todo esto, es que ahora que, por ahí Franco, yo creo que si todo se termina dando bien, y terminan de reparar el auto, como yo creo que lo van a poder hacer, porque es una cuestión del piso básicamente, Franco y Albon también, que hoy tuvo algunos problemitas, Albon con el tema de la tracción, después termina saliendo, por suerte no se rompió más el auto de Albon, pero los dos autos, van a retrasarse 5 puestos, para lo que va a ser la carrera, la carrera del día domingo, se van a retrasar 5 puestos, porque cambiaron elementos de las cajas, entonces, básicamente ya excedieron ese límite, entonces penalizan ambos, o sea Alexander Albon y Colapinto, 5 puestos de cara a la carrera, mañana vamos a tener práctica número 3, y clasificación, este puesto número 20, insisto, a mí no me dice nada, no me asusta, vamos a esperar, todo lo que pase mañana, que si no sucede ningún error, y todo viene, como hasta ahora viene apareciendo, yo creo que puede ser, un grandísimo día, para Franco Colapinto, y sobre todo, para Williams, amigos, si les gustó este video, denle un me gusta, compártanlo con más gente, el automovilismo del simulador, y como les digo siempre, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video. que no es tan importante, y como les digo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.